La visión de Carlos Clerici, la otra agenda. En el trabajo periodístico de cada día, yo me planteo siempre para qué sirve tal o cual información que se comunica, cuál es la utilidad concreta para el público que está escuchando, si vale la pena gastar unos segundos o minutos del tiempo de la gente para transmitir una determinada opinión, ciertos contenidos, voces de protagonistas. Eso pasa cuando uno tiene conciencia de la importancia de la comunicación. Después está el tema de la escucha, de quien recibe esa comunicación. Cuánto de lo que uno emite llega efectivamente con el sentido que uno quiso transmitir. Cuánto de automaticidad hay en el hecho de escuchar. Y no hablo solo de los oyentes de un programa de radio, de televisión, sino también lo que le pasa a un maestro o profesor de una escuela o de una universidad que no siempre está seguro de que estén en tema, de que no estén pensando en otra cosa. Hoy, en tiempos de virtualidad, quizás las cosas se agravan más porque el feedback todavía es menor cuando están en casa detrás de una computadora o de un teléfono. Por eso en el ámbito de la televisión, hace muchos años, se impuso que haya asistentes de producción que levantan un cartel para que el público no esté distraído y aplauda cuando corresponde, según la dinámica del programa. Y también están los claqueros o claques, que según el diccionario es un grupo de individuos pagados para aplaudir en los espectáculos, ya sea como cuerpo organizado, contratado en las salas de teatro, o los que lo hacen en forma incondicional a cambio de obtener entradas gratuitas para presenciar el evento. Fíjense lo que pasó días pasados en el acto de apertura de licitación del canal Magdalena en el Río de la Plata, en el que estuvo el presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que se reencontraban en público después de mucho tiempo. Esa era la noticia política, ¿no? Hablaba Kicillof, el gobernador, de la importancia de la obra y primero ocurrió lo normal en estos casos. A ver. Si decían venir por nuestro canal Magdalena van a tener todas esas respuestas de producción y de empleo desde nuestra provincia de Buenos Aires. Por eso le va a cambiar completamente la vida a cientos de miles. Normal, ¿no? Discurso, aplausos de la concurrencia ante una noticia positiva que decía el gobernador. Pero un rato después algo raro ocurrió, vean. Argentina hoy no tiene reserva de la carga. Argentina no tiene hoy una flota marítima mercante. El canal Magdalena va a ser la puerta de acceso a los puertos bonaerenses y a los puertos argentinos. ¿Qué pasó? Porque el gobernador Kicillof decía que Argentina no tiene hoy reserva de la carga, no tiene hoy una flota marítima mercante y los claqueros, los aplaudidores, empezaron a aplaudir. ¿Qué es lo que aplaudían? Que la Argentina que gobiernan los que están hablando es un desastre. Evidentemente se adelantaron con el aplauso. ¿Vieron ustedes? Había que esperar el otro tramo de la frase a donde decía el canal Magdalena va a ser la puerta de acceso. Ahí sí, ahí venía el aplauso. Ahora, si hasta los que aplauden se miran y se dicen me parece que no era el momento de aplaudir. Evidentemente falló el asistente de producción y yo digo, con asistentes así que no levantan el cartel de los aplausos en el momento oportuno no se puede gobernar más. Será mejor que contraten a asistentes como la gente a aplaudidores con más cerebro o que votemos a gobernantes que se hagan entender.